¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de lo más importante de la jornada en su segmento de noticias en un minuto. Comenzó la devolución de dinero tras la cancelación de la Feria Jesús del Gran Poder. Sin embargo, aún no se sabe si se reembolsarán los valores a todos quienes compraron entradas. También hay preocupación entre revendedores tras la primera suspensión en la historia de la tradicional Feria Taurina. Mientras tanto, ganaderos, toreros, trabajadores y otros gremios relacionados con los toros piden a la empresa organizadora Citotusa que revoque su decisión. Aseguran que 60.000 personas viven de la Feria de Quito e incluso dicen estar dispuestos a realizar algún sacrificio económico. Un niño de 8 años, estudiante del segundo año de básica de una escuela de Quito, tenía marihuana en su mochila. El descubrimiento lo hizo la profesora. Se presume que en dicho centro de estudios los niños son utilizados para vender droga. La policía investiga este caso para dar con los responsables. Se agrava la crisis entre Israel y el grupo palestino Jamás. El fuego cruzado llegó hoy hasta la ciudad sagrada de Jerusalén y en el mundo israelíes y musulmanes salen a las calles para acusarse mutuamente. La situación mantiene en vilo al Consejo de Seguridad de la ONU y a todo Medio Oriente. No se olvide que lo más importante de la actualidad informativa lo encuentras siempre en ecuavisa.com.